De manera conjunta, la Agencia Provincial de Seguridad Vial y el Instituto de Responsabilidad Social Empresarial concretaron una jornada de capacitación destinada a operarios de la empresa Serrano Sociedad Anónima. Se ha hecho un trabajo durante este año y medio que tenemos a cargo de la Agencia de Seguridad Vial. La verdad que para nosotros nos ha dado resultados extremadamente importantes, muy buenos en toda la provincia. Así que muy contentos, lo estamos haciendo en la Ciudad Capital con el circuito vial. Vamos a trabajar también en el interior. Se concretó la firma de un convenio entre el Gobierno Provincial y la Asociación de Trabajadores de la Sanidad que contó con la presencia del Vicegobernador Sergio Casas y el Ministro de Salud Elio Díaz Moreno que permitirá la profesionalización de más de 300 auxiliares de la salud en toda la provincia. El Ministro de Infraestructura y Vicegobernador Electo Néstor Bosetti recibió a representantes de la empresa Edelar y al titular de Low Cup para analizar los avances y cumplimiento de objetivos en materia energética. Asimismo, se evaluaron impactos y beneficios de obras ejecutadas y las próximas a concluirse.